Tiene la gobierna nacional, local, por favor, sector de turismo. Bueno, muy buenos días acá a los telespectadores, muy buenos días acá a los señores de la prensa. Agradecerles profundamente por este espacio en donde nos permiten expresarnos y sobre todo hacer un llamado laboroso a las autoridades, puesto que estamos atravesando una situación crítica. Nosotros, como sector acá de los pequeños emprendedores, acá de los pequeños productores, perdón, los chefes, los del sector gastronómico, los del sector turismo, estamos atravesando realmente una situación crítica. Y lo voy a decir de esta manera, porque podríamos hablar tal vez de porcentajes, de pérdidas y demás, que obviamente es bastante para nosotros, pero lo voy a decir de esta manera. Nosotros, el sector que están observando en este momento, no está trabajando desde hace aproximadamente ocho meses. Probablemente nosotros los guías, estemos sin trabajo por diez meses aproximadamente, a partir de los problemas sociales que hemos tenido y que es bien sabido por todos el año 2019. Al momento no estamos trabajando y no estamos generando. Según las estimaciones, sobre todo de los expertos en turismo y demás, probablemente nosotros estemos cesantes hasta el próximo año. Y ustedes como bien sabrán, la sociedad civil bien sabrá, todos los días es un gasto, un gasto económico, en cuestiones, qué sé yo, de sanidad, de salud en este caso, pagar la comida, etcétera, etcétera. Y al margen de que el estar en un hospital público te cuesta unos 10 mil dólares. Yo pregunto a la sociedad civil, le pregunto a los compañeros y a ustedes, ¿quién tiene ese efectivo para poder curarse del COVID? Entonces la situación que nosotros atravesamos es seria, es grave. ¿Y qué es lo que encontramos de parte del gobierno? No hay oídos, no hay ningún tipo de ayuda hacia nuestros sectores. Señores, a este paso, lo único que estamos haciendo es generar incertidumbre y al final estamos coartando el derecho a reactivarnos económicamente, estamos coartando tal vez la manera de poder trabajar, en este caso los pequeños productores de nosotros. Les voy a recordar que el turismo genera aproximadamente un millón de empleos, fuentes directas e indirectas en todo el país. Entonces, lo más lógico, señores, del gobierno es incentivar a los pequeños productores en agricultura, agronomía, el turismo. ¿Por qué? Porque simplemente podemos obtener fuentes de empleo en estos subsectores. Si el gobierno no lo hace, entonces simplemente estamos ahondando más o mucho más esta crisis económica. Y probablemente sea mucho peor el año que viene. ¿Cuánto desemplea en este sector? Bueno, el desempleo no lo hemos cuantificado del todo, pero solamente para darles una idea. Tenemos 600 guías registrados, que lo hemos contado, en todo el país. Sin embargo, también hay guías, en este caso guías de sitio, hay guardapartes, guías especializados que no los hemos contado. Entonces, imagínense la cantidad de gente, digamos, que está desempleada. Ahora bien, quieren hacer números. Como guías, acá en La Paz nada más, la pérdida asciende a más de 900 mil dólares en estos ocho meses cesantes sin trabajo. Ahora, esa es una gran pérdida. Pero no estamos tomando, en este momento no estoy tomando en cuenta las pérdidas que también están sufriendo el subsector de transporte, los artesanos, las agencias operadoras de turismo, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente, señores del gobierno a la sociedad civil, hagamos cuentas de cuánto estamos perdiendo y cuánta gente está en este momento en problemas serios, serios, críticos, económicos. No poder pagar alimento, no poder pagar la salud, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, no voy a emplear un término de exigencia al gobierno hacia estas demandas nuestras. Acceso a créditos más flexibles en el banco y al mismo tiempo poder, digamos, devolver estos créditos de manera un poco más flexible, vuelvo a reiterar, no voy a utilizar el término exigimos. Voy a hacer un llamado clamoroso, voy a convocar al gobierno para que nosotros tengamos una reunión y nosotros podamos plantearles, ¿no?, estos puntos del que estamos hablando esta mañana. Señores, voy a aclarar lo siguiente también. Nosotros como subsectores, el cual estamos en este momento, no hemos hecho movimientos de protesta, no hemos bloqueado, hemos dejado gobernar, ¿no?, de manera, qué sé yo, más libre al actor gobierno. No hemos exigido absolutamente nada. Es más, a la sociedad civil y a muchos de los colegas, a muchos de los subsectores les consta a nosotros, hemos planteado soluciones a esta crisis económica, ¿no? Hemos presentado cierto tipo de perfiles, cierto tipo de documentación, ¿no?, proyectos o perfiles, si vale el término, para poder coadyuvar, ¿no?, a la resolución de estos problemas económicos en nuestro país, a nuestros problemas económicos subsectoriales. Pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta positiva, ¿no?, en plazo una vez más al Ministerio de Economía, del cual defendemos ahora, a la viceministra Katherine Coder, ¿no?, que todavía es representante, que todavía es la que se encarga del subsector de turismo, ¿no?, que tengamos una reunión urgente, de verdad, porque nosotros estamos en una situación crítica. Así tenga que reiterarlo una y otra vez, lo haré en esta mañana. Esa sería la situación, en resumen, en la cual nos encontramos. Podríamos hablar mucho más en términos económicos y porcentajes, pero creo yo que la explicación resumida sobre la cual nosotros nos encontramos como guías de turismo en todo el país, acrecentado y mucho más crítico todavía debido a la región en donde uno se encuentra, como el norte de La Paz y demás, en donde realmente el acceso a la información, el acceso, digamos, a transporte, el acceso a diferentes facilidades es nula. Es mucho peor que la que podemos encontrar acá en La Paz. Entonces, hago una vez más un llamado clamoroso a una reunión urgente con los representantes del gobierno. Muchas gracias.